Lidia Lozano y Albano son dos personas que han estado en los medios de comunicación hace muchísimo tiempo y realmente no tienen la mejor relación. Recordemos que la tertuliana habría tenido unas declaraciones sobre la hija del cantante que no le habrían gustado nada. La hija del italiano desapareció en Nueva Orleans en 1994 y allí fue cuando la colaboradora de Deluxe lanzó unos comentarios desafortunados. Hasta el día de hoy es que la periodista le pide perdón y ahora tenía una nueva oportunidad de verlo cara a cara. Lo cierto es que Lidia Lozano había anunciado el día anterior que iría al plató y se enfrentaría a los fantasmas de su pasado haciéndole frente a Albano. Sin embargo, la tertuliana falló en su compromiso. El cantante italiano, en Deluxe, volvió a cargar contra la colaboradora televisiva quien horas más tarde intentó justificar su ausencia. No fui porque a mi madre le dio un parraque cuando le dije que iba a ir. Ella me dijo que no fuera, explicó Lidia Lozano ante las cámaras de Socialité quien habría consultado con su familia. Lidia Lozano no logra recomponer su relación. Lo cierto es que Lidia Lozano ha intentado varias veces recomponer su relación con el cantante italiano, pero todo parece en vano. La tertuliana agradeció a María Patiño por haberla defendido frente a Albano. Ayer fui protagonista sin querer, durante más de la mitad de la entrevista estuvo mi foto detrás. Y quería decirle a mi compañero Kiko Matamoros, antes de que se vaya a Dubái con su novia, que no he ganado tanto dinero como él. Él, respetó la tertuliana. Y luego añadió, que estuve todo el rato presente en el plató y no me he llevado un euro. Anoche cuando vi cómo iba el tema, Albano se iba a ver al papa y yo soy el diablo. Yo me he perdonado a mí misma y el que se vaya a ver al papa, concluyó Lidia Lozano, visiblemente más tranquila por este pleito que la ha seguido por años. Anoche cuando vi cómo iba el tema, Albano se iba a ver al papa y yo soy el diablo. No voy a hablar más del tema, concluyó la colaboradora televisiva, aunque habrá que ver si la próxima es Albano quien trae el tema a colación. Por Albano no siento nada. Él venía a hablar de Patricia Donoso, pero de quien habló fue de mí. Este señor me venía a fustigar, finalizó la tertuliana.